Cambiamos de tema porque ya casi culmina la lectura del sexto cuadernillo en el caso de presuntas escuchas telefónicas ilegales. Vamos con Eynar Valdés que nos informa desde el sistema penal acusatorio. Eynar, adelante. Buenas tardes y les puedo avanzar que en este día número 33 del juicio oral por el caso de presuntas escuchas telefónicas ilegales ya se ha alcanzado la lectura de más de 1.700 páginas de estos siete cuadernillos que contempla la prueba número 46 que ha presentado la Fiscalía. Sin embargo, la defensa del exmandatario Ricardo Martinelli insiste en que esta prueba carece de validez por varias razones. Entre ellas, no se garantizó la cadena de custodia y además hay información que se está leyendo que no es relevante al proceso. Pero vamos a escuchar lo que dijo el abogado Carlos Carrillos cuando salió para el receso del mediodía. Adelante. Vamos por la página 2762. Esperamos que en el día de hoy se termine el tomo 6 y se inicie el tomo 7 que es el último cuadernillo que estaba en reserva. Frente a esto, la defensa mantiene todas sus observaciones. Seguimos leyendo documentos en inglés, sin origen, que no vinculan en nada a nuestro representado Ricardo Martinelli. Y esta prueba es evidentemente ilícita. Sin embargo, el tribunal se vio obligado a practicarla por disposiciones previas. Y esperemos que se cumpla la ley en el momento de apreciar esto en la sentencia. Aunque nosotros no estábamos de acuerdo con que esto se practicara, toda vez de que era evidentemente ilícito el mismo. Pero bueno, ya estamos adelantando y continuaremos en la tarde. El cuadernillo número 7 contiene información similar a la que se ha leído hasta ahora. Sí, todo constituye más o menos lo mismo y seguimos haciendo las objeciones. ¿Por qué? Bueno. Se estima que ya para la próxima semana culmine la lectura de estas carpetillas, de estos siete cuadernillos y que se inicie entonces con el proceso de contrainterrogatorio donde deben comparecer algunos testigos y también los peritos. Hasta el momento, en estos 33 días de audiencia, solamente se han presentado 10 testigos a rendir sus descargos aquí en la sala del sistema penal acusatorio. Audiencia que debe retomarse hoy a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, según lo ha dispuesto previamente el tribunal de juicio. Desde el sistema penal acusatorio, Einar Valdés López, Next Noticias. Gracias, Einar, por el informe.